Buenas tardes, obviamente Daniel Spatz, estamos más seguido últimamente, se acuerdan que allá por el mes de junio, julio, agosto hice muchísimas entrevistas, llegué a ser hasta tres cada día, era una locura, era una locura ya demasiado de Spatz en esa época. Ahora estamos más espaciados, a partir del mes de septiembre y octubre realmente estuvimos más espaciados y este mes estamos más ocupados, tenemos muchas entrevistas, tenemos muchas sorpresas, vamos a tener una ex jugadora norteamericana de Estados Unidos que fue gran figura y causó sensación en su momento por un evento, una situación, así que va a estar muy simpático. Tenemos grandes invitados la próxima semana. Bueno, ahí entró el señor Camilo Pérez López Moreira, presidente de la Confederación de Tenis Sudamericana, COSAT, también miembro del Comité Olímpico Internacional, tengo acá la lista, presidente de ODSUR, presidente del Comité Olímpico de Paraguay, así que miembro del Comité Ejecutivo Pan Ams Sports, así que es un honor, es la primera vez, he entrevistado jugadores de tenis, ya saben, ex y actuales jugadores, coaches del tour, profesores de tenis, preparadores físicos, psicólogos, psicólogas, kinesiólogos, el señor Diego Rodríguez, actrices, cantante de ópera, en fin, el señor Stanislav Bagrag, biólogo molecular, o sea que hemos estado con mucha diversidad, que es lo que me gusta a mí, la diversidad. Hoy el señor Camilo Pérez, vamos a abordar temas muy interesantes, lo voy a recibir, y ahí veo que está también Iván Machado, muchísimas gracias, gerente de la COSAT, que tuve el gusto de conocer durante los Juegos Panamericanos en Lima, y muchísimas gracias Marcelo Albamonte, que hizo posible todo este contacto, Marcelo, muchas gracias nuevamente por toda tu ayuda, y voy a recibir al señor presidente de la Confederación TENIS, COSAT, y bueno, esperando ya después que se unan los amigos, y como saben, estas entrevistas son bajadas al canal de YouTube. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, muchísimo gusto, encantado de saludarte, bueno, y a tu entera disposición, verdad, para todo lo que consideres que podamos charlar en esta tarde acá, yo en Asunción. Muchas gracias Camilo. Pregunta por respeto, esto no quiero que sea algo tan, como yo le llamo acartonado, sino ameno, prefieres que trate de usted, de tú, ¿cómo te sientes cómodo? Yo soy muy respetable. Como vos te sientas más cómodo, la verdad que yo soy una persona joven, abierta, que, bueno, que me muevo en muchísimos ámbitos deportivos, tengo relacionamiento con el limpiador del Parque Olímpico y con el presidente del COI, así que, mira, absolutamente abierto, no me molesta responder todo lo que quieras, no hay nada que ocultar, así que, mira, transparencia, ese es mi camino. Perfecto, entonces te voy a tratar de tú. Sí, perfecto. Muchas gracias. Que sea bien ameno. Muchas gracias. Mira, yo estoy en California, como debes haber escuchado, y conocí a Iván Machado en los Juegos Panamericanos, y en Perú, en Lima, un hermoso evento, y después, bueno, a través de Marcelo Albamonte, que creo que él trabaja con la COSAT, ¿no?, muy cercano, tuvimos un par de entrevistas y me habló de tu trabajo, de lo interesante que sería conversar contigo, así que quiero agradecerle públicamente a Marcelo, y a Iván, por supuesto, este contacto contigo. Bueno, sí, la verdad que a Marcelo lo conozco ya hace varios años, un gran entusiasta, un gran trabajador del tenis, nos une ya una amistad de varios años, trabaja con nosotros, bueno, en la normalidad, de verdad, cuando el circuito se puede jugar, él está trabajando siempre con nosotros, y Iván es nuestro gerente, ¿verdad?, es la Confederación Suramericana de Tenis, así que, bueno, son dos personas a las que tengo, digamos, Iván más cerca, ¿verdad?, diariamente. Muy bien, Camilo. Bueno, voy a ir a lo primero preguntarte, ahí te manda muchos abrazos, Marcelo, gracias, gracias, de igual forma. Preguntarte de la familia, ¿cómo están ustedes?, es una pregunta recurrente, siempre comienzo por eso, si ven mis entrevistas, porque estamos en un momento que no se puede dejar pasar por alto, ¿verdad?, ¿cómo está la salud?, los familiares más cercanos, ¿todos bien? Sí, gracias a Dios, todos bien, tratando de que esta pesadilla pase, sí, bueno, con mucho miedo al principio, creo que hoy ya más acostumbrado a vivir de esta manera medio rara, pero bueno, pero viviendo, para mí fue un cambio muy grande en mi vida personal, porque la verdad que por los cargos que me toca ocupar hoy a nivel deportivo, prácticamente vivo en un avión, yendo de aquí para allá, y mucho a Europa, al Comité Olímpico Internacional, Federación Internacional de Tenis, bueno, y de repente un día... Perdón, entró ahí una llamada... No hay problema, esto es normal en estos vivos, eso sucede, se te ve muy bien, la imagen es perfecta, está fantástico. Ah, bueno, fantástico. Y nada, mi último viaje fue el 16 de marzo, que llegué acá a Asunción, ya casi cuando el aeropuerto se cerraba, se cerró el 18, pero bueno, ahora tratando de que todo vuelva a la normalidad, con todos los cuidados, ya sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, tratando de cuidar un poquitito la salud, pero bueno, como te decía, gracias a Dios están todos bien, todos los familiares bien, y bueno, espero que ustedes también, ¿verdad? Sé que en Estados Unidos también fue bien duro, y por sobre todo, el encierro este también cuesta bastante asumir, ¿verdad? Porque te ata un poquitito y nos cambia muchísimo, yo soy una persona muy, muy sociable, a mí me gusta mucho estar con mis amigos, y por supuesto que esto cambia muchísimo, ¿verdad? Exactamente, ahí nos saludan de Bahía Blanca, de Misiones, de Argentina, o sea, tienes mucha gente que se va agregando en esta hora, ¿no? Lo bonito de esto es que no hay que estar viendo el teléfono, uno puede escucharlo en el auto, como un podcast, como la radio, ¿no? Porque no hay que estar en casa con la televisión. Camilo, yo voy a ir a un tema, primero al equipo, ¿qué perfil le gusta a Camilo López, Pérez López, ¿verdad? El orden de los ejercicios, Moreira, de su equipo de trabajo, ¿qué perfil de personas buscas? Me interesa mucho saber eso, porque me gustan mucho los equipos de trabajo. Bueno, la verdad que yo apuesto mucho al equipo, como verás, ocupo muchos cargos, y a veces la gente me pregunta cómo uno puede hacer para poder estar en todo, y la verdad es que no soy yo el que está en todo, es el equipo el que está en todo, porque si bien la actividad que más trabajo me da es el Comité Olímpico Paraguayo, tengo un gran equipo y hemos dado prácticamente vuelta lo que es el olimpismo en el Paraguay, también formamos un muy buen equipo en la COSAT, en la ODSUR, me siento parte de un gran equipo también en Panam Sports, el Comité Olímpico Internacional, que si bien hace nada más que dos años que fui electo miembro, ya prácticamente estoy súper adentrado, formo parte de dos comisiones muy importantes, una de ellas es la Comisión del Programa Olímpico, que es la que va eligiendo los deportes que entran o salen de los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano, me siento muy halagado por ser parte de esa comisión, bueno y también soy miembro de la Comisión de Revisión y Seguimiento de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que ya empezamos a trabajar, así que ya empezamos a trabajar, digamos el mes pasado, es la primera comisión que empieza a trabajar con tantos años de anticipación, pero bueno, con la experiencia del Comité Olímpico Internacional se está convirtiendo en un requerimiento que ya se empieza a trabajar con tanta anticipación para tratar de que los costos sean lo más bajos posible, encarando una nueva agenda que es la que está manejando el COVID, que es de hacer grandes eventos con el menor gasto posible. Y el equipo, ¿cómo tiene que ser? Y el equipo tiene que ser dinámico, comprometido, joven, con muchas ideas, con ganas de crecer, y por sobre todo darse cuenta que esto uno lo hace por pasión, ¿verdad? Es imposible pagar lo que vale el trabajo o las horas de trabajo que le dedica a una persona que se dedica al deporte, ¿verdad? Si no hay un grado de pasión es imposible. Correcto. No, y veo, te veo, aparte muy claro, tu deporte favorito, ¿tienes algún deporte favorito? Tú, o sea, sácate de la función política, ¿verdad? Así que dices, estás en tu casa, primera opción que mirarías en televisión, ¿cuál es? Si tuvieras varias opciones de deportes. Bueno, mi problema es que yo nací con el tenis, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero ver es tenis. Tenis. Pero sí me apasiona mucho ver Fórmula 1, me gusta mucho el automovilismo, sí, me gusta mucho el fútbol, por sobre todo cuando juega Paraguay, o cuando juega mi equipo acá en Paraguay, pero el tenis es sin duda el deporte para mí. Qué lindo. Bueno, yo entrevisté, ¿sabes? De Paraguay a Víctor Pecci, a Larisa Yárez, a Monserrat González, y a la niñita Camila, hija de Larisa, o sea que... Y a Justo Villar, tú sabes que tuve la oportunidad de hablar con él. Ah, mirá, qué maravilla. Sí, una gran persona. Una gran persona. Muy buena, sí. Sí, y está haciendo un muy buen trabajo acá en Paraguay, trabajando con el equipo técnico de la selección, y bueno, Justo creo que es una muy buena persona, porque va también mucho a lo social, que para mí eso es muy importante. Fantástico. ¿Es Víctor Pecci lo que fue Vilas para nosotros los argentinos? Si bien yo vivo en California hace muchos años en Estados Unidos, pero soy argentino. ¿Es Víctor esa figura tan fuerte que trascendió con los años, lo que fue Guillermo? Sí, sí, sin duda, Víctor. Acá hace unos años fue electo el deportista del Bicentenario de Paraguay. Sin duda, yo creo que es la estrella del deporte paraguayo por todo lo que significa, por lo que llegó, y bueno, él sigue comprometido con el deporte, está trabajando con nosotros en el Comité Olímpico. Tenemos una academia ahí hoy, que junto con la Asociación Paraguaya de Tenis, el Comité Olímpico Paraguayo, estamos llevando adelante prácticamente sin costo para los atletas de alto rendimiento de Paraguay. Qué bueno, qué lindo. Sí, fue muy amable, me concedió dos horas. Tuvimos una charla muy jugosa. Camilo, yo hablo mucho de las canchas rápidas, de la superficie rápida, la necesidad de nuestros jugadores de jugar más. Yo recuerdo que hice el COSAT, trabajando en Perú como coach, como cuatro o cinco años, te estoy hablando de los años 89 al 93, 94. Y recuerdo Valencia, en Venezuela, se jugaba, creo que uno de los pocos, o el único torneo en cancha de superficies rápidas. Ha cambiado, yo hace muchos años que no estoy en el circuito sudamericano, junior, ¿hay más torneos o hay pensado instrumentar más? Porque tú sabes, está dominando, es la superficie que más prácticamente se juega, a nivel profesional me refiero, inclusive a nivel universitario, si los chicos vienen a estudiar aquí a Estados Unidos. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que Sudamérica manda el polvo de ladrillo y creo que seguirá mandando por un tiempo. Sí, sin lugar a dudas, hay que jugar más en canchas rápidas. Nosotros, en COSAT, digamos, donde el fuerte de la Confederación Sudamericana de Tenis son las capacitaciones, y tratamos de llegar a la mayor cantidad de coaches posible, es que los chicos aprendan a jugar en ambas superficies. Sin lugar a dudas, siempre se especializan en una principalmente, pero sí, nosotros acá en Paraguay mismo, y lo hemos hablado en Brasil, y en Argentina, Brasil está usando mucho canchas rápidas. Nosotros también acá, el entrenamiento principal que hacemos con los chicos de alto rendimiento es en canchas rápidas. Creo que Argentina sigue usando demasiado polvo, que, bueno, que ojo, no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Pero no es suficiente. No es suficiente. Cada vez hay mayor cantidad de canchas rápidas en el circuito, y esa es la realidad. Y pasa creo que más también por el costo, finalmente, ¿verdad? El problema son los clubes sociales. Nosotros tenemos una actividad social en Sudamérica muy importante a nivel tenis, y las personas como yo, o de mi edad, digamos, y como la tuya, prefieren jugar en polvo. Entonces, en los clubes sociales, que es de donde nace el tenis, está lleno de canchas de polvo, porque nosotros los viejitos preferimos no rompernos la rodilla, o lastimarnos la cadera. Perdón, Camilo, yo por necesidad tengo que trabajar en cancha rápida acá en California. No encuentras una cancha de polvo de ladrillo, pero ni la tienes que dibujar. La tengo que imaginar. Pero bueno, en Sudamérica es al revés, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esa es la realidad. Pero la idea, ustedes promueven. 100% razón, nosotros promovemos, sí. Claro, pero tiene que haber canchas, ¿no? Si no, ¿cómo vas a organizar torneos? Claro, porque nuestra función no es hacer canchas, ¿verdad? Claro. No, tratar de recomendar que se utilicen lo más posible las canchas de polvo que tenemos. Hablaste de capacitación, era uno de mis temas. Sí. ¿Qué busca ustedes, la organización que lideras, qué busca del perfil de los capacitadores, la gente que traen, digamos, para que capacite a los profesores? ¿Buscan perfil europeo, perfil americano, combinación, solamente perfil sudamericano? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, la combinación es lo que mejor puede salir. Nosotros hoy, Sudamérica y con mucho orgullo, la Confederación Sudamericana de Tenis, y dicho por ITF, no por nosotros, es la región que más capacita en el mundo. Oh. Sí. La verdad que ya como hace tres años venimos consiguiendo, consiguiendo, digamos, como es el logro. Tenemos muchísimas capacitaciones, hacemos unos campamentos en cada país, en los diez países que conforman la COSAT. Hacemos unos importantísimos, digamos, workshops. Realmente estamos muy contentos. Apoyamos muchísimo también al e-coaching de ITF. Y seguimos muy de cerca, ¿cómo te voy a decir? Todo lo que va desarrollando ITF. Tenemos capacitadores muy buenos. Tenemos dos o tres campamentos donde vienen los mejores tenistas con los coaches. El más famoso últimamente para la COSAT es el que hacemos en Brasil, junto con la Confederación Brasilera de Tenis al final de año. Ya venimos haciendo tres años seguidos en Florianópolis. Tiene el aliciente que siempre participa Guga Courten de ese campamento. Así que, bueno, ya está. Hemos invitado gente de Ecotec, de la Confederación Centroamérica Icarie, para que participen. Y, bueno, estamos realmente muy entusiasmados y muy contentos con todo lo que significa capacitación nosotros dentro de la COSAT. Qué bueno, Camilo. Ahí, Go, en un gran profesional de Chile, dice, está confirmada lo de la sede Panamericana Católica. No sé si él está preguntando, está firmando. Para los Juegos Próximos Panamericanos van a ser en Chile, ¿verdad? Sí, los próximos Panamericanos en el 2023 son en Santiago. No puedo yo confirmarle la sede. La COSAT todavía no recibió la propuesta del comité organizador. Creo que posiblemente eso va a ser en marzo, más o menos, del año que viene, que la COSAT va a estar haciendo la revisión de la sede propuesta para, digamos, hacer las correcciones o los pedidos de cambio, lo que fuere para la situación. Pero hasta donde yo sé, se manejaba el Estadio Nacional como la posible sede del tenis. Correcto. Tú que eres miembro del Comité Olímpico, se han cancelado, por razones obvias, este año los de Tokio. Se postergaron, no se cancelaron. Postergaron, postergaron. Camilo, se van... Obviamente tú no tienes la bola de cristal. No sabemos lo que va a pasar mañana en el mundo. Se van a hacer los juegos. Se van a hacer. Se van a hacer los juegos. Como sea. Con burbuja, con vacuna, con... Como sea, vamos a hacer los juegos. Tal vez con algunos costos un poco más elevados y con sacrificio de algunos atletas. Hablando en el sentido de que tal vez tengamos que hacer unas cuarentenas, ir con anticipación a Tokio y armarse desburbujas donde ellos vayan quemando esos días y después moverse absolutamente separados de la gente. Bueno, se están buscando todas las alternativas. Dios quiera que la vacuna aparezca en el primer trimestre del año que viene con garantías de uso para no tener que hacer este gasto tan elevado que sería trasladar la cantidad inmensa de atletas con tanta anticipación y manejando cuarentenas, ¿verdad? Que esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero es una posibilidad que existe. Yo creo, no sé, tú corrígeme, que estas experiencias de ver cómo se están haciendo los Grand Slams, la Champions League, ¿no? Van a servir un poco para decir ok, ¿no? Me imagino. Sí, 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 claro. Sí, sin lugar a dudas. Cada día estamos aprendiendo algo en esta nueva forma de vivir, ¿verdad? Y es absolutamente dinámico, ¿verdad? O sea, yo te voy a decir, tengo que viajar el lunes porque tengo una hija viviendo en el norte. Bueno, y al principio tenía que someterme a una cantidad de... el hisopado y los controles. salió un decreto hace dos días que, nada, me subo al avión y me voy y a la vuelta vuelvo y nada. Y anteriormente eran 14 días acá. Cambió hace... Todos los días está cambiando, ¿verdad? Esto está tan dinámico y, bueno, creo que uno tiene que aprender a ser responsable, a cuidarse de forma personal también por respeto a la gente. Y, bueno, y vivir así, ¿verdad? Dios quiera que aparezca la solución, ¿verdad? Porque yo creo que el golpe más fuerte de la historia del deporte es esta pandemia que hemos sufrido. Sin lugar a dudas. Qué increíble que comento siempre el... No sé si llamarlo suerte, pero el timing de los Juegos Panamericanos de Lima. Bueno, sí, la verdad que fue increíble. Sí, fue increíble y salieron tan bien esos Juegos. La verdad que me dio un hermoso recuerdo. Costó mucho que Lima salga bien, pero salió muy bien. La verdad que hay que felicitar a los hermanos peruanos porque hicieron un gran trabajo y muy contento. La verdad que para nosotros en general, digamos, en todos los deportes salió muy bien. Salió muy bien, la verdad. Camilo, así como la FIFA en el fútbol, ¿no? Es la entidad general que maneja las asociaciones, etcétera, etcétera. En la ITF es... Ahí se nos... ¿Ahí me escuchas? Se cortó un poquitito. Se fue. No sé si me escuchas. Se me fue. Sí, te perdí. Por un segundito. ¿Me escuchas? Digo, a ver si se me fue el aeropuerto ya. A ver si se me fue el aeropuerto. No, te decía, la ITF... De buena gana, ¿eh? Bueno, ya vas a estar. La ITF es la FIFA del tenis, o sea, para lo que es la COSAT, o sea, es el ente más importante, más fuerte. ¿Ustedes la COSAT depende de la ITF o nada que ver? No, sí, claro. La COSAT es... es una de las regionales de la Federación Internacional de Tenis. Existen regionales en el mundo, ¿verdad? Tennis Europe, Asia, Oceanía, COTEC, que es Centroamérica y Caribe, y COSAT, y, digamos, se manejan solas Estados Unidos y Canadá. pero sí, sí, nosotros somos una regional de la Federación Internacional de Tenis. Lastimosamente, no puedo decir que es la FIFA por el poder económico que eso conlleva. Bueno, yo soy de un pensamiento muy especial con respecto a ITF, ATP, WTA, pero, bueno, soy un poco más, como voy a decir, transformista. Quisiera que, quisiera que el tenis realmente mande la Federación Internacional de Tenis como se merece, porque la Federación Internacional de Tenis, junto con los países afederados y sus regionales son los que realmente hacen y apuestan al desarrollo del tenis. Y con todo respeto y ya he tenido muchas discusiones al respecto, la TPI y WTA se llevan el lomito. Cuando está todo formado, me van a los grandes torneos y nosotros nos quedamos a remar con los chicos, ¿verdad? Y los presupuestos que maneja ITF no alcanzan para todo lo que quisiéramos hacer. Bueno, pero esa es una una lucha personal mía y de otros dirigentes. Yo fui uno de los que apoyó el cambio de la Copa Davis y no solamente por el nuevo formato, sino porque veía que se venía, se estaba viniendo abajo comercialmente. a veces la tradición que yo soy un gran amante de la tradición, pero a veces la tradición tiene que acompañarle al éxito comercial. No estábamos más teniendo éxito comercial, yo creo que era el momento del cambio, vino el cambio. Pienso que nos fue muy bien en la primera edición, lastimosamente ahora vino la pandemia, pero yo creo que ese es el camino. la ITF tiene que empezar a manejar más tenis profesional también. O si no, vamos a quedarnos vamos a quedarnos sin fondo. O sea, pero en este caso COSAT, no vamos a suponer que tú necesites dinero para eventos, para organizar, le llamas a la COSAT, digamos, ah, perdón, a la ITF, le dices, mire, necesitamos... Bueno, nosotros tenemos nuestro propio presupuesto que generamos a través de los torneos que se hacen en Sudamérica. Nosotros manejamos el ranking junior de Sudamérica y todos los torneos que están avalados por la COSAT tienen un fee que se pagan. Nosotros, digamos, si bien recibimos de la ITF un monto, vamos a decir, interesante, va directo a los países y por programas. Muy poco es lo que viene directo a la COSAT. La COSAT, más que nada, se maneja con, digamos, con unos presupuestos que autogeneramos nosotros a través de los torneos. Prácticamente un gran administrativo es, digamos, lo que nos manda la Federación Internacional de Tenis y para algunos proyectos que sí hacemos en conjunto, pero ese dinero va directo a los países. Perfecto. Y la COSAT, Camilo, ¿qué aporte a las federaciones en Sudamérica? ¿Les piden mucho? ¿Les tocan mucho la puerta? ¿Suena mucho el teléfono? ¿Mira? ¿Nos pueden ayudar con fondos o eso no existe? No, no entregamos fondos directos, sí entregamos fondos para programas. Por ejemplo, entre un mix de COSAT y de ITF se solventan en un casi 100% los torneos suramericanos de 12, 14 y 16 años. Los campamentos masculinos y femeninos de 12 años, el campamento de 14 años, de 16 años, que se hacen en cada país. La Copa COSAT de 12 años que viene, digamos, Canadá y México junto con todos los países suramericanos. la Copa América que se juega en Estados Unidos a través de un apoyo de ITF. Sí entregamos unos grants para torneos profesionales con unos fondos mixtos de COSAT y de ITF. Hacemos capacitación a los gerentes de todos los y los traemos a la sede a cada asunción una vez al año. También se paga 100% de la gira europea de los mejores chicos que salen de la gira suramericana que es algo que vos debes conocer si estuviste por la gira COSAT. Siempre eran 6, ¿siguen siendo 6? Sí, siguen siendo 4, 6, de repente 8, dependiendo de la camada, digamos. Bueno, y después la visita que hace el staff de COSAT a cada nación para ir ayudando en su plan federativo, digamos. Ese es más o menos el apoyo que entrega la Confederación Suramericana de Tenis a los diferentes países. Perfecto. Camilo, desde que has estado, ¿cuánto hace que estás en la gestión de presidente? ¿Desde qué año? ¿Desde la COSAT? Sí. Y en mayo cumplo 8 años. Perfecto. Y ahí entrego, digamos, mi mandato. Ah, vale. Sí, en mayo del 2021 yo termino mi mandato y voy a estar entregando la presidencia. No pasa por mi cabeza, digamos, continuar. Yo soy una persona que cree que la alternancia es muy buena y también por mi formación olímpica yo debo dar espacio a otros dirigentes y buscar la buena gobernanza. Bueno, y seguirás, obviamente vas a seguir vinculado al Comité Olímpico, ¿no? No, sí, soy miembro del board de la Asociación Internacional de Tenis. Mi mandato todavía dura un tiempo y bueno, ahí sí pienso en algún momento seguir y vamos a ver qué pasa en el futuro. Nosotros tenemos unos, tenemos unas metas que, bueno, ojalá se vayan dando. Qué lindo, ahí te mandan saludos, saludos a nuestro miembro del Comité Ejecutivo de Panam Sports y miembro, sí. Te pregunto, ¿cuál fue, mirando hacia atrás, ya estás, te faltan unos meses, yo no lo sabía, gracias por compartirlo, mirando atrás, bueno, esto es lo mejor que hice en mi gestión o lo que se hizo en mi gestión, porque como dijiste es un trabajo de equipo y esto quedó pendiente o todavía hay tiempo de hacerlo. Bueno, yo creo que haber conseguido subir tanto el presupuesto de apoyo a los países a través de la COSAT fue uno de los logros más importantes. En su momento nos jugamos por apoyarle al presidente David Haverty que hoy es presidente de ITF. Bueno, creo que eso fue importantísimo para el crecimiento. Ordenamos bastante administrativamente la Confederación Suramericana de Tenis y subimos de un presupuesto que estaba en unos 300 y algo mil dólares cuando empezamos al año pasado casi a un millón y medio de dólares. Subimos bastante, eso fue puro gestión, puro pelea de presupuesto. Creo que los países sintieron ese cambio porque nos llenamos de nuevos proyectos importantes conseguimos también tener dos personas muy importantes trabajando en el staff que son Rodrigo Valdebenito que ya venía de antes maneja todo el tema junior pero Iván digamos como que le dio un dinamismo diferente también a la COSAT bueno y por sobre todo lo que mi mayor orgullo es que se venía de unos años de muchísima pelea y falta de entendimiento entre las federaciones afiliadas y nosotros hoy trabajamos y vivimos con una total armonía en Sudamérica actúamos en bloque tenemos muchísimo peso hoy gracias al bloque que manejamos junto con COTEC entonces creo que ese es el camino yo creo que muchísimas más cosas se pueden hacer cuando existe un muy buen relacionamiento personal porque más que nada las relaciones yo creo que son son humanas uno tiene que empezar por eso y bueno yo creo que que vamos a dejar una Confederación Suramericana de Tenis por sobre todo bien organizada y y tranquila como para seguir trabajando muy bien si yo soy el padre de un chico de 14 años 15 años y digo bueno que está en los primeros del ranking nacional y el coach me dice el profesor tiene que jugar COSAC esa es típica sugerencia ya tienes que ver si ya tenemos estimativamente si bien algunos países como Argentina hay tanta no tanto desfasaje económico el dólar cambia tanto Argentina siempre no sé Paraguay pero por lo menos Argentina sí ¿cuánto le cuesta una persona este o mismo un americano no a mí me preguntan Camilo porque están interesados en hacer el circuito me dicen ¿cuánto cuesta hacer no sé no sé si todos los torneos pero bueno la mayoría ¿qué estimativo? ¿qué cálculo? bueno yo no sé decirte exacto creo que que los boletos que es el 90% del costo son muy variables los lugares de hospedaje y la alimentación son de muy buenos precios en el circuito y de buena calidad pero creo que los boletos es lo que marca digamos o sea que tenés que ponerte a calcular el precio claro y para todos es diferente o sea acá en Paraguay estamos muy cerca si hacemos Argentina Chile Bolivia o hasta Perú ¿verdad? porque hay los directos y a buenos precios el tema se complica un poquitito más hacia arriba pero pero yo creo que hoy hoy se hace por muy buen precio una gira COSAT ¿cuál es la queja o las quejas más comunes que llegan a ti de los torneos COSAT ya sea de entrenadores de padres sí de gente que en general o te llega a través de tus asistentes si hacen una lista de los complaints como se dice en inglés más frecuentes de los torneos juniors me refiero bueno la verdad es que quejas hay de todo tipo por suerte ninguna es muy grave hemos tenido quejas de repente que en ocasiones se parte la sede no se consiguen tener la cantidad de cancha necesaria en un solo club y se parte el club pero el problema es económico Daniel de repente mantener estos torneos son es muy elevado y y debemos ser un poquitito flexibles y aceptar digamos algunas algunos cambios y bueno hay que tomar un poquitito también a veces hacer el sacrificio y entender de que no todo se puede ahora sí somos muy exigentes en el nivel de las canchas en el nivel de la alimentación en en el transporte y por sobre todo en la seguridad de los chicos creo que nunca tuvimos una muy mala una mala experiencia nos manejamos muy bien en estos y toco madera dios quiera me falta un circuito nomás ya un año no pase nada verdad porque esa es siempre la preocupación que uno tiene manejando chicos menores de edad que sabes ya que lo estás mencionando faltan unos meses verdad se va a hacer el circuito camino ahí si estamos firmes para hacer el circuito cuando porque los juniors creo que fueron los más castigados los pros pudieron jugar algo de tenis pero nosotros hacia final del año vamos a estar tomando la decisión no queremos apresurarnos tampoco vamos a extender lo más posible para tratar de que los chicos jueguen perfecto y lo bueno como te dije se está aprendiendo de todos estos eventos que se realizan como para copiar copiar las cosas que se están haciendo si el tema es que estos estos eventos se maneja mucho el hisopado y eso tiene un costo muy alto si nos ponemos a hacer nosotros cada 7 días hisopado a los chicos los montos se van a disparar y se va a convertir en algo que que no irrealizable pero hay hay intenciones de hacerlo a los torneos si hay intenciones perfecto de acá a fin de año nada digamos hoy estamos en noviembre diciembre no lastimosamente no la COSAT si habilitó los torneos grado 2 y grado 3 para que se vayan haciendo en los países con puntos COSAT aquellos que aquellos que van habilitando sus fronteras como para que se puedan se puedan ir acercando creo que a partir del 15 de noviembre se van a estar abriendo algunas fronteras de acá bueno y los chicos quizás puedan y si no serán torneos nacionales pero le vamos a dar puntos COSAT como una especie de aliciente también para que bueno ellos se cansan ¿verdad? entrenando tanto y sin competir puedan tener por lo menos ese premio ya bueno no quiero abusar de tu tiempo te voy haciendo un par de preguntitas más debes estar muy ocupado te agradezco con la USDA yo convivo con la USDA hace 25 años ¿hay una buena relación? ¿hay una relación cercana? ¿no? ¿cómo es la USDA con las COSAT? ¿cómo se llevan? no la verdad es que políticamente nos llevamos bien no tenemos no tenemos digamos ninguna diferencia pero tampoco existe ninguna alianza que digamos nos apoye en varias ocasiones tratamos de de que el grupo de que el equipo de la USDA de 12 años participe de la COSAT de la Copa COSAT y no no conseguimos digamos ese esa participación si lo hace Canadá por ejemplo y México tenemos una relación más cercana con con tenis Canadá que increíblemente con la USDA perfecto y Europa Camilo con Europa como como ese que tenemos países ¿no? con Europa varios países tienen unas relaciones directas países de la COSAT muy cercanas con la Federación Francesa de Tenis por sobre todo y con la Real Federación Española de Tenis nosotros con COSAT tenemos tenemos un trato ahora con la Federación Francesa que van a mandar sus van a mandar sus chicos a la Copa COSAT bueno y ahí vamos a empezar también un intercambio de coaches y demás cosas la verdad que siempre siempre nos sentimos digamos bastante cercanos a la Federación Francesa y yo creo que eso pasa mucho por por la intención de promover la Federación Francesa de Tenis el polvo de ladrillo para mantenerse siempre vigente ¿verdad? claro tenemos una excelente relación con su presidente Bernard Lluvicelli es un gran amigo así que estamos muy bien bueno y Asia Camilo los asiáticos que tanto vienen a Estados Unidos ¿no? ¿se acercan a Sudamérica a competir en COSAT? muy poco muy poco ¿por qué crees? porque tienen los medios yo sé que es muy lejos obviamente las distancias son pero hay medios ellos tienen medios económicos ¿no? en general hay el tenis yo creo que yo creo que les queda un poquitito complicadas las conexiones aéreas tal vez Estados Unidos y no hay tampoco tantos torneos ¿verdad? acá o hacer el circuito COSAT claro y terminó ¿verdad? claro claro bueno no pero por ahí quizás para esa etapa no acercarse sería bueno para ellos al revés para aprender a jugar en polvo ladrillo exactamente exacto es que hay que aprender de todo bueno Camilo te quiero dejar el último tema con algo algún mensaje que quieras después la entrevista la voy a bajar al canal de YouTube y se ve masivamente que quieras un mensaje que quieras a los papás a los coaches a la gente que está escuchando y que nos va a escuchar para cerrar esta hermosa entrevista bueno la verdad es que yo lo que le quiero decir es que es que el tenis es un deporte hermoso que es muy difícil llegar a ser profesional pero que el tenis te puede abrir una cantidad de caminos inmensos en la vida en parte de mi vida a mí me tocó ser presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis hace muchos años y digamos gran alegría siempre tuve cuando vi esos chicos y chicas que jugaban el circuito junior de Asunción que no llegaron a ser profesionales porque realmente cuesta mucho pero si hicieron sus carreras universitarias en Estados Unidos y prácticamente con un 100% de becas y eso le transforma la vida al ser humano vienen con una educación diferente así que apostar al tenis es absolutamente válido no solo tal vez para ser un profesional del tenis sino para conseguir una mejor educación y por sobre todo un deportista siempre es una buena persona Exactamente y para cerrar el tema educativo porque es muy común que los chicos bueno ahora por situaciones normales están estudiando online tienen que hacerlo pero en situaciones normales dejar el colegio para dedicarse al tenis y estar pegando la pelota ocho horas diarias y no estudiar o estudiar online en fin COSAT ¿no? ¿cuál es la posición con respecto a dejar el colegio especialmente el colegio secundario ¿no? el high school para dedicarse al tenis full y estudiar online bueno COSAT la verdad que no tiene una postura institucional porque creo que no sería bueno que la tenga pero yo personalmente creo que uno nunca debe dejar de estudiar hay que hacer el sacrificio de hacerlo online y hacerlo bien porque bueno la vida no termina al dejar de jugar al tenis ¿verdad? la carrera de un deportista es corta y por más millones de dólares que uno pueda ganar en un momento dado necesita tener ciertos conocimientos para poder ser útil en lo que viene después y hasta no perder todo lo que ganó ¿verdad? así que sin lugar a dudas si me toca a un hijo digamos darle el consejo o sea no consejo le obligaría que estudie perfecto está perfecto y la última tu jugador favorito el mejor jugador de tenis que has visto en tu vida hombre y la mejor jugadora mujer uff complicado la verdad que el que más me gusta verle jugar es Roger Federer ¿verdad? es muy es muy elegante su tenis pero realmente me gusta Rafa Nadal perfecto ¿y mujer? bueno mujer yo soy de otra época me gusta mucho el tenis que tenía Chris Eber por ejemplo me gusta muchísimo perfecto bueno Camilo muchas gracias por tu tiempo y te deseo un muy buen viaje donde vayas muchas gracias a tu hija y fue un placer realmente muchísimas gracias bueno gracias encantadísimo y bueno las órdenes siempre cuando quieran espero conocernos personalmente en algún momento por supuesto será un placer presidente o el expresidente Cosán alguna de las dos no algún cargo deportivo siempre vamos a tener y algún motivo para hablar siempre va a haber siempre va a haber las órdenes un gran abrazo gracias gracias cuídate mucho gracias a todos igualmente buenas tardes muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.